hola cómo están mi nombre es sol bienvenidos a mi jardín hoy voy a estar realizando un reto en el que me invitó mi amiga del canal reyes y sus plantas este reto lo inició el canal de mon jardín el isabel y consiste en mostrar 10 plantas ya sea suculentas o cualquier tipo de planta que deseamos para este 2022 y si quieren saber cuáles son las 10 plantas bueno mis 10 plantas deseadas para este 2022 continúen viendo el vídeo y mi primer planta deseada para este 2022 es la planta que les llaman sapito también creo que creo que su nombre completo bueno su nombre verdadero es maranta leuconeura leuconeura algo así yo no no la puedo pronunciar muy bien y bueno esta planta me recuerda mucho a mi mamá ella la tenía cuando yo era más joven cuando yo todavía vivía con ella y se me hace muy bonita así que es una de las plantas que quiero tener para este 2022 mi segunda planta deseada para este 2022 es el graptopetalum purple haze y bueno yo la vi primero con en el canal de suju jardines ella la mostró como graptopetalum mexicana y después la vi también con huertinga en el canal de huertinga él la mostró con otro nombre pero creo que son la misma pero con diferente nombre y se me hizo una suculenta hermosa así que yo espero poder conseguirla este año mi tercer planta deseada se llama oscularia deltoides y es una planta que vi hace algunos meses con unas flores con unas flores hermosas así que desde que la vi yo la quise tener pero no la he podido conseguir por aquí no la he visto pero eso sí cuando la vea no se me va a escapar la cuarta planta que quiero para este 2022 es la glandularia o verbena esta planta yo la vi hace poco en el canal de el jardín de anaís y la verdad es que me encantó se ve que se ve que es una planta muy resistente y que además se va a llevar bien con mi clima con el clima que tengo aquí la quinta planta que quiero es el sedum pachipilum este es un sedum que creo que también le dicen nariz de borracho y se me hace súper súper bonita pero igual no la he podido conseguir así que yo espero que este año sí la pueda tener la sexta planta que quiero es el pachipitum compactum este pachipitum yo la verdad aquí no lo he llegado a ver pero espero poder toparme con ella algún día de estos además la forma de sus hojas o esas líneas que tienen las hojas en mi opinión la hacen ver muy diferente la séptima planta que quiero para este 2022 es la impatiens doble y bueno no me importa qué color a la verdad es que a mí me gusta todos los colores ya tenía una que era en tono rojo con blanco pero el año pasado se me quemó por el sol y la perdí así que este año la quiero conseguir también quiero impatiens sencillas o bueno de pétalo sencillo en el puesto número 8 tengo al aloe pink blush esta es una suculenta que solamente he visto en fotos y una vez la llegué a ver publicada en facebook pero no pude ir por ella porque era un poco lejos en donde la tenían así que bueno no la puede conseguir yo espero este año si poder conseguirla y poder tenerla ya en mi jardín en el puesto número 9 tengo la travescantia fluminensis variegada esta es una travescantia que también se me hace súper linda y también la quiero tener en mi jardín espero igual este año poderla tener creo que es una planta que se da muy fácil así que yo creo que no voy a tener problemas para tenerla bonita aquí donde vivo y ya para terminar tengo a la última planta que quiero para este 2022 y la dejé por último porque yo se que esta es una planta de colección y es una planta muy difícil yo creo que de conseguir y también muy cara y es la echeveria trumpet pink así que la dejé por último porque si no la puedo tener para este año tal vez la pueda tener para el año siguiente y si no pues para el que sigue y así también en mi lista de plantas que quiero para este 2022 puse a la Echeveria Cubic Frost pero esta ya va como bono porque bueno si no sé qué tan difícil sea de conseguir o qué tan cara sea así que bueno si no la puedo conseguir para este año pues la trataré o intentaré conseguirla para el año que sigue y así y estas fueron las 10 plantas deseadas para el 2022 yo espero que este vídeo les haya gustado les mando un saludo a todos voy a dejarles aquí los canales que voy a estar invitando para que también realicen este reto y recuerda que si este vídeo te gustó me regales un like y también no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en un siguiente vídeo bye y Gracias por ver el video.